Dudo mucho que a los latinos nos sorprenda esta noticia por varias razones, una de esas es que High Dive hizo méritos para que su salida de Latinoamérica sea vista con buenos ojos por toda esta zona. Para nadie es un secreto que High Dive, servicio de streaming de Sentai Filmworks, sea considerada como la peor plataforma de anime para latinos, debido a que cada estreno interesante como Isekai non Birinouka, Oshinoko o Urusei Yatsura eran sus 5 primeros episodios subtitulados al español y nada más, ni siquiera pudo ser una buena traducción, pues High Dive nunca miró ni de reojo a Latinoamérica, todo su servicio estaba en inglés, los animes solo los doblaba al inglés y para colmo el servicio fallaba, lo peor es que sus pocos animes con doblaje latino no eran propios, sino reciclados como lo fue el caso de Lupin III y prácticamente retiraba sus animes de Prime Video para emitirlos re celosamente en sus servicios, quitándonos la chance de disfrutar legalmente animes como Killing Bytes o Babylon. Esta mala praxis llegará a su fin en diciembre de este año, ya que High Dive informó a sus usuarios latinos el cese de sus servicios para la región. Bueno, se supone que esto solo aplica a México, pero en Perú figura como no disponible, así que podemos decir que ni siquiera su retiro lo hizo bien. Esto explica el por qué Sentai Filmworks decidió regalar sus animes a plataformas como Netflix o aquel intento de fusión con la plataforma MC Plus. Aunque esto, en teoría, significa que los animes de Sentai al fin tendrán la chance de venir con doblaje latino a nuestra región o que caigan en buenas manos, esto sigue siendo una moneda al aire, pero bueno, peor es nada.